No ¿Quieres seguir o continuamos en otro momento? Ya estás cansado Bien ¿Cómo? Seguimos, ¿sí? Bien Bueno Vamos a ir allá donde estabas con mi hijo Volvemos Volvemos allá 1, 2, 3 Estás con mi hijo Estás sintiendo a mi hijo Estamos dialogando con él Él está muy triste Se siente abandonado Cree que nadie lo quiere Ha atentado Bueno, pretende atentar contra su vida ¿Y mi amiguita la de las medias largas? ¿Y quién es tu amiguita la de las medias largas? ¿Amiga de mi hijo? ¿Juan? Yo tengo madre en mayoría Y ella quiere hacerse daño también ¿Se ha hecho daño en los brazos? Mi hijo no Pues mi hijo se ha tatuado No, no lo sé Ella, ella No, no sé quién es No sé Es una amiga de él Contáctame otra vez, por favor, con mi hijo Y mientras que él expresa, tú le llenas de amor De reconocimiento Uno, dos, tres ¿Me escuchas, hijo querido? Hijo amado ¿Me escuchas? Yo le dije Cuéntame ¿Tienes alguna ocasión le dije que me trataba diferente? Sí Sí, él me dijo hace poco Yo lo trato bien Y lo ignoro porque ya no sé qué hacer Porque él no me escucha para nada Siento el resentimiento, sí Y él me dijo que lo tratara diferente Pero yo le dije que él también tenía que cambiar Porque no sé qué hacer Por más que yo ayude a mucha gente Lo más difícil es ayudar a la familia Son los que no escuchan No le cree Él que no me cree Que eso sea bueno Que cambiarse en bueno Porque es que yo no conozco sino las dimensiones pequeñas O sea, lo que he aprendido De donde voy seguido a mi casa Ah, ya Él se ha formado con la deformación de otros iguales, ¿cierto? Sí, con los demás Con mayores de mí Sí, sí, es verdad Porque él alguna vez me dijo que se la pasaba con mayores Y ellos lo están abduciendo Sí, música mentalidad Sí, música fuerte y fea El mensaje es muy pesado Muy pesado Dile a mi hijo que si él quiere Seguir ahí en esa vibración baja De tristeza y De desamor hacia sí mismo y hacia los demás No hay otra No hay otra No conozco otra Es una cosa diferente ¿Cómo quieres que te lo muestre? Sabiendo que Sí, yo Yo quisiera gritar y le ayudo a usted a gritar Pero Pero es que no me entiende Entonces Intenta Sáqueme de acá Sáqueme Intenta comunicarte Con la sencillez Con la sencillez del niño inocente Del niño que quiere ayuda Así, sin tanta Fácil Dime Quierenme más Tengo tantas cosas de grandes en mi cabeza Que las cosas del niño ya Para mí no van Y está bien Ya está grande Pero Desde esa Ideas grandes Deja entrar Las ideas del ejemplo de nosotros Del ejemplo de muchos Que no son familia Que no se destruyen ¿Tú puedes entender eso? Nosotros nos burlamos De nuestros padres Y de todos los ridículos Que son la mente común Nosotros queremos ser diferentes ¿Diferentes en la destrucción? ¿Pero es diferente? Es tan diferente que No trae buenos resultados O sea, tú quieres seguir En algo que no va Sino al caos Hay algo que nos gobierna Y algo que nos manda A nosotros Sí ¿Hace cuánto Está Está gobernándolos Eso Ese caos a ustedes O a ti Tu espíritu Porque yo sé que Tú eres Sí, yo sé que tú Tú, hijo mío Eres muy bueno Yo Lo entiendo Sé que tú tienes un corazón De luz Como todos Pero llegó el momento En que tú Invocaste algo Y perdiste la voluntad Y ellos son los que te están diciendo Todo eso que tú me dices No eres tú Son ellos De mínimo seis meses Para acá Se dio fortaleciendo Sí, claro Tú le permitiste eso a ellos Tú quieres permitir Que te hundan Cediendo tu poder A esos seres oscuros Vuelvo a repetir Tú quieres seguir cediendo A esos seres oscuros Tu poder Tu voluntad Ser un esclavo Ayúdenme Ayúdenme Pero el orgullo no sea El orgullo no es tuyo Es de ellos Ellos te implantan Eso No entiendo Tú dices que tu orgullo Tu orgullo no te deja ¿Cierto? No te deja ceder Por lo que ya les he dicho Tantas cosas a ustedes No te venzas Eso es como un proyecto de vida Cuando uno se vence No saca proyectos de vida Insiste Yo por lo menos estoy Para escuchar Para cambiar Para actuar Pero No estreme hechos No estreme hechos Tú te has dado cuenta Cuando yo te abrazo Y tú te alejas Eso es un hecho Cuando te ofrezco comida Y tú no lo recibes Y no lo digo de mala gana Lo digo de buena gana O sea Esos son los hechos Son hechos sencillos Hechos cotidianos Hechos domésticos Me hace falta La parte de mi madre Y tú has hablado con ella ¿Quieres que Nosotros dos Nos reunamos A hablar contigo Como debe de ser? Lleguen a algún lado Será que me hagan Más cerca ¿Quieres ir a vivir A otra ciudad? Al irte a otra Al irte a otra ciudad Al irte a otra ciudad Está la solución De tu tristeza Y allá se quitará Todo eso Un barrio más sano Un barrio más sano Otra parte más sano No ciudad ¿Tú quieres seguir aquí En esta ciudad Pero es Y hace en otro barrio ¿Cierto? Se sabe que me gusta ¿Qué te gusta me dices? La ciudad Eso Pero necesito que Que tú también En cualquier barrio Vas a encontrar Gente maldadosa Gente consumidora ¿Tú crees que Esa es la solución? Porque en todos los barrios Y en todos los colegios Y en todas las universidades Uno va a encontrar Gente tóxica ¿Esa es la solución? Yo tengo algo Que me impulsa a hacer eso Busca En tu cuerpo En tu mente En tu espíritu ¿Qué es lo que te impulsa A hacer eso? Estoy ya ayudando Y nos están ayudando Muchos Algo en el pecho Y en la cabeza Algo en la mitad Y en el cerebro En la cabeza Bueno, entonces Identifiquemos De una vez Con ayuda De Toda esa legión De De Buenos Que comanda Frisidán Que todos los seres Que se convirtieron Por favor Identifican primero Lo de la cabeza ¿Qué es? Lo que tiene en la cabeza ¿Qué ser es el que está Haciendo pensar eso? Es un ser Estoy seguro Hay varios Hay varios Hay varios Dile a Juancho Que si desea Que le ayudemos Dile a mi hijo Que si deseas Desea que le ayudemos A que Esos seres Ya no lo Lo posean Ni vivan ahí Pregúntale Por favor Frisidén Es que Dice que Para meterse ahí Quiere hacer algo diferente Entonces Él quiere algo diferente Pero que Supere lo que tiene Sí Pues dile Ahí Sí Ah Dile a Juanchito Que El estar sin ellos Él no está haciendo algo diferente Están haciendo algo diferente Con él No es él Dile que al dejarlos Él va a hacer algo diferente Que es Liberarse Lo que nadie hace Lo que muchos no hacemos Liberarnos De seres espirituales De otros planetas O de otras dimensiones Que nos dominan Eso es ser diferente Y yo estoy ayudándole Y enseñándole también Desde ya Desde la cuántica Eso Porque él también Va a hacer historia Extraordinaria Desde la bondad Eso es ser Eso es ser diferente Dice que Que van invitados A abrir portales O ya abrieron un portal Han abierto portales Y a él Le quedaron seres Ser de vicio Ser de Sí De 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 ¿Cómo llaman usted? De 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 Entonces Dile 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 a Juanchito Que Que Dile que Esto es ser diferente ¿Qué dices? No lo determine Que no lo disminute Ah No lo determine Ah bueno Nunca Más vuelva a ser No lo lo hace Listo Está bien Está bien Y eso está Bien hecho Yo lo digo por cariño Pero sí Eso no se hace No Dile que Que tranquilo Que es fácil Corregir eso Dile a Juan A mi hijo A mi gran hijo Al que tanto amo Que Hagamos esa cosa Diferente Que es Sacar Esos seres Que hemos llamado Y cerrar portales Y cerrar portales Y volvernos hábiles En ayudar A mucha gente En cerrar portales Y eso Se llena de sabiduría No lo hago yo Es que lo hacen ellos Lo hacen ellos Y yo Pues yo Yo veo que Es como más visual Es visual Y auditivo Y Quimistásico de todo Sí Se tiene que mirar Palpar Escuchar Sentir Oler Para Para ver que Si es verdad Pero no cree En una fantasía Ni en la magia Ni en nada Eso Y lo que está viviendo Ahoritica Él que cree Sabiendo que Él puede cerrarlos Así como los abrieron Se pueden cerrar Y se pueden llevar Esos seres A A su lugar Hechos Hechos Estamos ya en hechos Dile que Si él quiere Que ellos salgan Y ahí Dice Él que no Dice Él que no le gusta Que se sea tan lógico Porque Le cierra La La Entrada Entonces Que él mismo Los libere De su cuerpo Y los del pecho Sin tanta lógica Que él mismo los libera Que los lleven a un lado Si Que los lleve A algún lado Y que se desconecte De ellos Y va a ver La felicidad Y como la gente Dile que lo haga De una vez Cuando termine De liberar Todos estos seres Que están en el cuerpo Mente Espíritu Todos Él va a quedar Totalmente reluciente Que por favor Lo haga de una vez El que le pidió Que le diga Que necesitaba algo No sé De pronto No lo expresó Le va a pedir algo Dile que lo pida Que sin miedo Me pida Oye Desde amor Desde un abrazo Que se ha negado Todo me lo pida Yo estoy Yo soy muy dócil Y ahí Y ahí Cosa material Si es que le pedí Pero que no Dile que me lo exprese Oye Porque es que Si no hay expresión No hay materialización Está liberando Si se habla Ah bueno Si él no expresa No va a tener las cosas Él tiene que decir Quiero un cuaderno Y ya uno sabe Que es un cuaderno Si no lo expresa Yo no conozco Que es lo que quiere Entonces es que La rebeldía Es la que nos lo deja Ser eso Y él Esos hechos que quiere Él Él puede Tiene todo el poder De sacar toda esa rebeldía De la cabeza Y del corazón Y del alma Y del pecho Todo Lo puede sacar Él es poder A ver Dígüese la Sí A ver Dígüese las amiguitas De él Y la I Y la E Que le dije al comienzo Las amiguitas Tienen En su nombre Las letras La I Y la E No es él Ah ya ok Tienen mucha influencia Sobre él Le gusta una vez Le gusta mucho Y se deja doblegar Sí Dile a mi hijo Que vaya Al centro del corazón Al centro del alma Al centro del conocimiento Donde le van a dar Todas las soluciones Para él Amarse Y amar a los demás Y que adquiera Todo ese conocimiento Para liberarse Y va a sentir Una felicidad Extraordinaria Él dice Me repites de nuevo Que es que no No hay interrupción Me repites de nuevo Quiere es que Que traigan esta información Y se la coloquen ahí Él no hace nada Entonces Que la pida Ya por lo menos La recibe Que pida toda esa información Toda esa sabiduría Y se la coloquen Y automáticamente Él ya La traduce La discerne La entiende La ejecuta Y hay acción Entonces permise Que quiere Que quiere mirarlo Que quiere mirarlo O sea Él quiere es Que Ver una acción Una acción Entonces que se vea Como Dile que se vea En el futuro En el futuro Puede ser En dos minutos Adelante de aquí Cinco minutos Lo que sea Tiene la capacidad Que vea el futuro ¿Cómo llega Toda esa información? La ve La siente La toca La degusta Llega toda esa información A él Esa usted Esa de él No lo quiere hacer Él quiere es Que lo hagan por él Listo Él está llegando Y le están quitando No está haciendo nada Le están quitando Toda la pesadez Todos esos entes Que abrieron portales Se los estamos quitando Están saliendo Todos están saliendo De la cabeza Del pecho Del cuerpo Todo Automáticamente Estamos mucho Tiene Tiene Tres Tres en el cerebro Tres al frente Y una espalda Entonces Todos automáticamente Se desconectan De él En este momento Él siente Y está viendo Cómo sucede Todos Los tres El de la espalda Y el de al frente Están En este momento Fuera del cuerpo Los estamos viendo Él los está viendo Y él ahora sí Se siente más activo Ahora sí siente Que él actúa Que él está vivo Y que no hay que hacer por él ¿Y esos seres Cómo son? De abstract ¿Qué forma tienen? ¿De los muñecos que él ve? Sí ¿Qué muñecos? Hay De lo que él escucha Y también De lo que cantan ellos Ok Entonces Como ya Él quiere hechos Y ya ve Y siente Que todo está Fuera de él Y que otros Estamos haciendo por él Entonces Nos vamos a llevar Todos estos seres Donde él ya no va Él va a detestar Estos seres Ahora Ya no los va Los va a recibir Los va a detestar Porque sabe Que no le trajeron Sino tristeza Nos llevamos eso A esos portales Donde vienen Y allá los absorbemos Por sí mismo El portal Los absorbe Pero están juguetones Y portal Que entran Juguetones De haber dicho Entran 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 Inofensivos Eso Que entren allá Que entren a su propio portal A su propio mundo divertido Para ellos A su propia rebeldía Y allá ellos Actúan Pero ya Se desconectan De esta dimensión Y aún De Juan De Juan Pablo Se desconectan Y ya Esos portales Se van Nunca los volvemos a ver Ni los volvemos a sentir Ni los volvemos A oler Por ningún lado Se encuentran Revisa El cuerpo Cómo se encuentra Ahorita ¿Cuántos años tiene él? 17 Cumple 18 ¿Se ve blanquito? Sí señor ¿Cómo lo ves? Es inconforme Con algunas partes De su cuerpo también Sí ¿Quién produce Esa Esa inconformidad? ¿Una creencia? ¿O un ser? Una creencia Una creencia De bullying Que le Le han impuesto En la recocha A los amigos Ok ¿Entre eso Está la cara Y las orejas? ¿O la nariz? La nariz La nariz La nariz De primeras Le sigue La nariz Alguna vez Le pasionó Un acné Sí Se han metido El miedo A un marcado Y lo de Lo de las orejas Porque pasan Y le golpean Ah ok Sí Entonces Tromponcito Dice que es como Tromponcito Sí Sí también Se aparece al papá Sí Dile a él Que si quiere Le cambiamos Las orejas La trompa Y la nariz A ver A ver si le gusta Otra nariz Dile que si quiere Que hagamos Esa transferencia Dice que como Mira Yo Tengo el poder De hacerlo Tú también Crisiden Entonces en este momento Le estoy colocando Una nariz De cerdo Una trompa De vaca Y unas orejas De mico Dile que si le gusta Esas Esas tres partes Uy Es lo que dice Dile que Son las mejores Trompas Las mejores orejas Y las mejores narices De marca O vamos Y traemos Otras Creo que es una Chance Dile que se mire Dile que se mire Y ahí está la nariz Ahí está Las orejas Y ahí está La trompa Que si le gusta O se la quitamos Y colocamos otra Otra mejor No No le gusta No le gusta Entonces le quito Esa nariz Esa trompa Y esas orejas Y traigo Una trompa Con unos colmillos Tremendos Muy brillantes Muy bonitos Con una orejita Pequeñita Pequeñita Que no se ve Y con una nariz Muy abierta ¿Qué tal es? No, lo que pasa Gracias, señor amigo ¿Cómo estáis? Listo Entonces le quitamos De pocas palabras Le quitamos todo Lo que no es de él Y él se ama tanto Porque Él Es eso Él es esa Esa nariz Tan bonita Esas orejas Tan bonitas Esa trompa Que se llama él Él es Simpático Dile que sí Que ahora sí Se da cuenta Que él es muy bonito Que él es simpático Que eso es El regalo Que le dio La naturaleza Que si quiere Que la cambiemos Por otra De marca O se queda Con lo que Tiene ¿Qué hay estas alternativas? No hay más alternativas Porque ¿Qué me dices? Él es rebelde Sí, él es rebelde Pero hay otras alternativas Le quitamos las orejas En este momento Le quitamos la trompa Y le quitamos la nariz ¿Qué tal? Le gustaría ser más alto Todavía Pues es tan alto Que Si el cuerpo Permite Más alto Sí Bueno Entonces En este momento Crece En este momento Llega a tres metros Uy Dice En este momento Tiene tres metros No tiene orejas No tiene oreja No tiene nariz Ni tiene trompa ¿Qué tal? Que si le gusta Pues lo dejamos así No hay mujer De tres metros No hay ningún amigo De tres metros No hay nadie Está solito No hay nadie Igual a él Dice que se enorgulle De ser alto Como es ahora ¿Cierto? O así Le gustan los tres metros No O como es Como está Es que él es simpático Si yo que soy bajito Porque él ya lo abrazo Y Me toca colgarmele Y yo Yo me prefiero Yo prefiero como estoy Prefiere Entonces volvemos a A lo que El amor le dio El amor de Dios El amor Dios Sí Listo Entonces volvemos allá Y observe bien El cuerpo tan Tan bonito que es Tan Perfecto Armonioso Siente ese cuerpo Que es único E irrepetible Él dice que para hacer un cambio Tiene que ver las cosas Así como se las están haciendo Para los defectos Que él dice que tiene ¿Ya se quiere más? ¿Ya quiere sus orejas Su nariz y su trompa? Hace así Sin hablar O siguen conforme Porque es que si No hay Otra cosa que lo pueda reemplazar Porque él es único E irrepetible Nada le va a quedar De otros Más o menos Más o menos ¿Cómo quieres ser tú? Reconocido Reconocido Pero en el cuerpo físico En las partes que no te gustan ¿Cómo quieres que sean? En el deporte Sí Ah Pero él ¿Cómo quiere la nariz? ¿Cómo quiere las orejas? ¿Cómo quiere la trompa? Dice él que Que después se hace eso ¿Y por qué? Estás trabajando ¿Y por qué no de una vez? Ya se puede Y mandamos una información A las células Para que automáticamente Como él quiere Las células van a obedecer Y no vale plata Dile a él que imagine La nariz como él la quiere Dile que ya vea La nariz como él la quiere Las orejas como él las quiere Y la trompa como él la quiere De una vez Uno, dos, tres Ya la ve ahí Ya se las instaló él Porque él sabe Cómo es que quiere Ahora eso queda ahí Por siempre Mírate al espejo Cómo quieres tú Tu cuerpo Tu cara Tu nariz Tu trompa Tus orejas Todo Tu altura Eso Y vas a empezar a hacer deporte En un gimnasio ¿Estás de acuerdo? Si ves como Como Lograste lo que tú quieres Que oportunidades de la gente Eso Te sientes muy feliz Muy, pero muy feliz En este momento Porque el diálogo Cansado Si ves el diálogo Como nos ayuda Te ha gustado el diálogo Con el papá En este momento Si ¿Tú sientes que yo no soy un maltratador Como tú has creído? Ni No te quiero No, yo te amo Mucho ¿Te sientes bien? No lo veo así No lo veo así Pero ya lo ves Un poquito Claro Esa duda Esa duda Tuya De todo Del papá Del todo Tú dudas En todo Busquemos Cuando usted me habla Yo Yo hago el paralelo Entre ustedes Mis amigos ¿Y qué sacas En conclusión De eso? Pues que Tú tienes razón Tus amigos Están hundiendo ¿Es cierto? Mis amigos Dicen cosas chéveres También Sí Pero te vas a dejar Hundir de ellos Donde ellos Van a salir adelante Y te van a dejar En la calle Pregúntale A César Mira César Ahí está contigo Y César Le ha pasado eso Ha creído En la gente Y ellos Si han salido adelante Y él Lo han dejado atrás Ya no Porque es inteligente Y ya sabe Escoger amistades Y ya no se le unen Personas que se destruyen Si ves a César ¿Cómo te enseña Desde ahí Que hay que ser inteligente Y saber con quién se trata? ¿Cierto? Indra ¿Cómo me dices? ¿Qué es? Listo Lo vamos a hacer Vamos a dialogar más Vamos a hacer Padre e hijo Pero en armonía Oye Padre e hijo Y vamos a hablar con tu mamá Vamos a hacer una reunión Extraordinaria Vamos a celebrar Porque hemos encontrado A nuestro hijo Que estaba perdido El hijo pródigo Vuelve a casa Y en armonía Te comunicas con tu mami Y con tu papi Así no vivamos ¿Cierto? Esa es parte No hace falta Pues vamos a Si tú quieres vivir con ella Ve a vivir con ella Y vamos a llegar A acuerdos sabios No de ignorancia Sino a acuerdos sabios ¿Te gustaría? ¿Te sientes mejor? Sí La rebeldía se va No se va Entonces hagamos una cosa Seamos rebeldes ¿Tú te has dado cuenta Que yo también soy rebelde ¿Cierto? Seamos rebeldes Seamos rebeldes Pero en la construcción En lo diferente del mundo No en el caos El mundo El 80% sufre ¿Cierto? El 80% sufre del mundo Entonces Seamos los pocos Que no sufrimos Que hacemos las cosas bien ¿Te gustaría? Ser diferente Pero lo mejor Exacto Piensa ahí un momento Todo lo bueno Que podemos hacer en equipo Y vamos a A reírnos Del mundo Que está en caos ¿Te gusta esta diferencia? Yo soy diferente Y soy Rebelde Pero tú te has dado Cuenta que yo No me destruyo Para nada No me destruyo Para nada Ni emocionalmente Ni afectivamente Mi cuerpo Lo quiero como es Mi estatura Que es Tú sabes que soy bajito Amo mi estatura Porque yo soy yo Y tú estás aprendiendo A que tú eres tú Tú no eres los amigos Tú no eres los demás Tú eres tú Y no te vas a dejar Y no te vas a dejar Manipular ya de la gente Y no vas a asistir más Con estas personas A abrir portales Donde te invaden Pierdes la voluntad Te dominan Te vuelves como un borreguito Ya no eres borrego Ya no eres un caballito Que te llevan Palo Dice que la palabra Es cuando Sí Cuando qué Cuando iban a hacer cosas malas Le resonaban en la cabeza Ah sí Se ve que Ha quedado cosas buenas Del papá también Él ha aprendido Mucho de mí ¿Cierto? Sí Pero se gastó Su orgullo Sí Pero el orgullo No es para uno Destruirse Porque si Él se destruye En esta existencia La otra También Se puede destruir Y es mejor Ser feliz Desde esta existencia Para todas las demás Y abundante En todo Así como César Lo está logrando Lo logró Dice que hay cosas Que son Que usted ha sido permisivo Y por eso Se ha perjudicado Por ser permisivo En cosas también Sí Dime que Lo que pasa Es que yo me he vencido Pero que ya no me vuelva a vencer Y vamos a recuperarnos En todo En todo Y te recibimos Con todo el amor